Muy buenas a todos chicos y chicas sean bienvenidos una vez más a mi canal yo soy Jack y el día de hoy me gustaría comentarles una noticia que es bastante interesante antes de empezar si es que te gustan este tipo de vídeos hablando de rap no te olvides suscribirte y dejar tu like que son importantes para ver qué contenido les interesa más a ustedes ahora sin nada más que añadir comencemos El día miércoles 2 de febrero el Rock and Roll Hall of Fame anunció sus nuevos dominados Para quienes no lo conocen este es un museo que se encuentra en Cleveland Ohio y es una locación con gran importancia cultural para el rock porque rinde tributo a sus estrellas Muchos de ustedes pueden pensar ¿Por qué consideran a los personajes del hip hop? Para resolver esta duda hace falta conocer la función principal del museo Su función principal es reconocer las contribuciones de aquellos que han impactado significativamente en la evolución, desarrollo y perduración del rock and roll Es indiscutible que el hip hop ha influenciado a la música por lo menos durante los últimos 20 años No se puede hablar de música contemporánea sin tomar en cuenta artistas de este género que han servido de inspiración para muchos Sencillamente por esto sus carreras deben permanecer documentadas Probablemente muchos ahora estén con la siguiente duda ¿Cuáles son los criterios para la nominación? Solo existe uno Las personas se vuelven elegibles 25 años después del lanzamiento de su primer disco De hecho el primer disco de Eminem Infinite fue lanzado el 12 de noviembre de 1996 Es por eso que este es su primer año entre los nominados Sin embargo Eminem no es un personaje ajeno a esta ceremonia En el año 2009 fue el encargado de inducir a Run DMC Y el año pasado estuvo junto a LL Cool J realizando un número Otra pregunta que nos puede surgir es ¿Quiénes escogen a los inducidos? Existe un comité de votación conformado por más de mil artistas, historiadores y miembros de la industria musical entre ellos A la hora de votar valoran tanto la influencia como la calidad de su trabajo Además de ellos se toma en cuenta el voto de la gente Si es que alguno de ustedes está interesado en votar por Eminem o cualquier otro artista Van a poder encontrar el link abajo en un comentario fijado y también en la descripción Hace unos días leía un artículo de la revista Rolling Stone Y me gustaría cerrar el video con un extracto de este La pregunta no es si Eminem merece su nominación Es si debería ser votado por delante de otros pioneros del hip hop que lo merecen y que resultan ser negros Si una mega estrella blanca llega antes que tantos pioneros negros cuyo trabajo fue primero ¿Qué mensaje envía esto? Sin nada más que decir, doy por concluir el video Agradecería que puedan suscribirse y compartirlo Ya que contiene información que quizás muchos no conocían y me gustaría aportar Nos vemos en un próximo video Adiós